Estuvo en Chiapas Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. En entrevista exclusiva para Alerta Chiapas, dijo que existe confianza en que estén con vida los 21 desaparecidos de Panteló. ¿Están con vida los 21 desaparecidos? Es algo que estamos en proceso de investigación. ¿Se confía desde el gobierno federal? Nosotros siempre en las tareas de búsqueda que se realizan partimos de la presunción de vida, por supuesto, pero siempre estaremos siendo la verdad orgullosa que está haciendo. En Panteló surgió el grupo de autodefensa El Machete y familiares de los desaparecidos los acusan de haberlos secuestrado. Con ambos grupos se reunió Encinas, en Tuxtla Gutiérrez. Son redes muy productivas, en donde lo que estamos buscando es que hay condiciones de paz, de reconciliación, que mucha falta hace, no solo en Chiapas, sino en todo lo que pasa. Los de algo fundamentalmente son con los familiares, se trata de garantizar sus derechos, el acceso a la justicia. De todas las personas que tienen lamentablemente un familiar desaparecido, independientemente del partido o del grupo oportunístico que pertenezcan, de la comunidad en la que vivan aquí, hay que realizar igualdad en los derechos, el acceso a la justicia para todos. Confirmó que se están creando las condiciones para que a Panteló ingrese, seis meses después, la Comisión Nacional de Búsqueda, con el fin de dar con el paradero de los desaparecidos. Al subsecretario de Gobernación, los familiares le expresaron una versión que corre como rumor en Panteló, del posible lugar donde se encuentran. Vivo, literalmente, Lucita, ¿ves qué dice? ¿Quién dice? Tiene trabajando, dice que tiene un terreno, el padre Marcelo, y ahí es un rostro. ¿Quién dice eso? ¿Quién tiene esa versión? Ahí lo dijeron ahí en Panteló. ¿Ustedes le expresaron esto en esos momentos al subsecretario? Yo creo que sí, los mismos macetes lo dicen y esa, mi cuñada, lo supo ahí. Alejandro Encinas dijo que escuchó las versiones de ambos grupos, donde le expresaron su sentir. Su indignación, su dolor, de todas las familias, tanto de los dos grupos en Panteló con los que hemos estado conversando, y por supuesto su reclamo para poder tener paz y un regreso digno de sus familias. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!